Si lo tuyo es hornear y comer, claro pasteles, galletas y demás delicias de horno, ya se acerca el evento que revolucionará tus fantasías azucaradas, Expo Cake. Rostros reconocidos a nivel internacional y marcas líderes en el mundo de la repostería, con más de 150 stands y 30 invitados reconocidos internacionalmente, esta exposición es la más importante de su tipo en América Latina, ideal tanto para profesionales como para personas que simplemente tienen ganas de aprender a lucirse en la cocina. Cortesía Zumbo Patisserie El Lineup Este año estará encabezado por el australiano Adriano Zumbo, famoso por sus creaciones complejas en MasterChef Australia. También es conocido por su programa de Netflix, Zumbos Just Desets. El chef estará acompañado por colegas igualmente célebres, como el chocolatero Olivier Bajard, el pastelero Frank Hansnut y la repostera Elisa Strauss. En cuanto a talento nacional se encuentran la chef, Paulina Abascal y el chocolatero José Ramón Castillo, además de los talleres y conferencias para amateurs y profesionales cake. Sección Fantastic Kitchen Los visitantes podrán tomar clases demostrativas gratuitas y aprender a preparar platillos como macarons, molten lava cake, tartas brownies y otras delicias, sin necesidad de ser ya unos maestros de la cocina. Finalmente, en el Awesome Museum se mostrarán creaciones con técnicas decorativas complejas y espectaculares capaces de dejar boquiabierto a cualquiera, listo para romper la dieta. ¡Gracias!